Los videos que estás a punto de ver corresponden al vivo, realizado el día 18 de febrero de 2023, a las 22 horas, y están editados y sintetizados. Al original, lo podés ver accediendo con tu cuenta de YouTube y siendo mayor de 18 años, puesto que hay expresiones y opiniones que no van con la filosofía del canal, aunque tal vez, en alguna ocasión, sí puedan estar en consonancia con el hombre tras la entropía, es decir, con quien hablo, pero no con el proyecto Entropía Binaria en sí. El original estaba pensado para durar una hora, y terminó durando casi 5 veces más, es decir, 4 horas, 42 minutos, 1 segundo exactamente. El editado dura unas 3 horas en total, puesto que tiene más de una hora y media de recorte de partes redundantes, con errores, no consonantes con el propósito de este video, etc. En esta saga de 3 partes, intenté capturar lo esencial para el público que no está suscrito al canal ni integra el grupo de Telegram, y también para el público que está de paso por el ciberespacio y que tal vez se encuentre con nosotros y quiera quedarse luego de haber visto la verdadera esencia de Entropía, que no es el vivo original, sino estos. El otro no es para nada despreciable y constituye un humilde orgullo haberlo podido producir junto a personalidades cosmopolitas de las más interesantes, que en él se expresan libremente. Refleja una faceta muy importante también, la cual es nuestra verdadera naturaleza humana. La calidad del video original fue controlada por un lado por el software OBS Studio, por otro por YouTube, y por último por mi inexperiencia utilizando ese software, y el resultado no fue el mejor en material multimedia. Desconozco el exacto por qué de esto. El video fue reprocesado con Cadent Live para agudizar bordes y definir mejor la imagen general y el audio de la toba. Nos fuimos bastante por las ramas, pero con mucho mensaje de contenido humano. Las charlas sobre Linux y el software libre son solo una parte de contenido. Las siguientes cuestiones tienen que ver únicamente con la primera parte del video. Durante los primeros 15 minutos de audio, la voz del hombre tras la Entropía se oye a bajo volumen. También, en los primeros 20 minutos, la música de fondo está un poco alta. Todo esto se soluciona, obviamente, entre los minutos 15 y 20 del primer video, para esta y todas las demás partes. Te invitamos a conocer el lado humano de Entropía. Parece una junta para decidir el destino de Linux, dice. Va, Cristina, qué grande, cómo se va sonando la gente. Bueno, no sé si se escucha. Ahora, de fondo hay una lista de reproducción de unos tipos que son unos cracks, llaman Track Tribe, Track Tribe. Todo lee música sin problemas de derechos de autor y demás. Son de derechos libres. Son tremendos músicos. Es la música que yo a veces uso en mis videos porque yo no uso mucha música. Y hay una playlist que va a durar más o menos una hora, más o menos lo que dure la reunión. Bueno, ahí estamos con eso. Tengo un par de chivos para pasar también. Tengo un par de saludos para dar, pero ahora lo vamos a hacer demorarlo el saludo. Bueno, son dos amigos. Esa es la idea. Bueno, nada. Gente, estamos acá para justamente contarle a los que nos estén mirando y hablar entre nosotros también. La alegría de esto, ¿no? De este proyecto, de solo de a poquito a poquito. Somos más de 100 personas en el grupo de Telegram. Es un honor para mí. Y decirle a la gente, la gente a veces me pregunta, me dice, che, no me meto a tu grupo. A tu grupo, yo porque, está, yo no uso el lino, pero me gustaría saber que sos el lino y eso. Pero como no sé nada, mejor no me meto. Hay una idea que pudieran decir ustedes qué impresión se llevan. Yo lo que transmito es que no hay problema de nivel político, de nivel religioso, de nivel étnico ni de ningún tipo, que somos todos bienvenidos. Y que por eso somos más de 100 personas. Que no tenemos ningún problema, estamos bien administrados. Es lo que pienso. No entra nadie a hacer cosas que no correspondan. Y que sí pasa, que ya ha pasado. Bueno, ahí está Kenji. Kenji me está escuchando. Kenji tiene la espada ninja más rápida que yo. Si fuéramos pistoleros, yo perdería con él en todos los duelos. Eso lo tengo claro. Yo creo que llevo un segundo, por lo menos, después que él siempre. A veces él me espera a mí seguro. Matalo vos, dale. ¿Qué se cuentan, gente? ¿Qué cuentan ustedes? Y la verdad, complacido con la charla. Acá tenemos el mariposa. Un licor argentino hípico. Vendría a ser un celeron del 2010. Un celeron del 2010. Para brindar con ustedes. Acá está, para brindar con ustedes. Voy a brindar contigo también. Mirá, con el corazón. Con la surga voy a brindar contigo. Y con los que estén. Mirá, ahí. Nacho, salud. Yo lo que tengo, bueno, voy a tomar porque esto... Si hay algún polaco en la vuelta o algún ruso, viste que se enojan si voy a brindar y no tomar. Es lo que dicen, no sé. Así que, salud primero que nada. A lo que vea, pico seco, a Alexander, ahí voy. Mirá, mirá, ahí estoy tranquilizando a la gente. Y si te lo hemos pasado, el cafecito, cafecito. Muy bien. Está bien. Los venezolanos son gente tranquila, ¿verdad? Sí, hasta los viernes. Ya los viernes se fue a perder la cosa y entonces, y esa, y ron, y whisky, hasta el domingo. Mirá que bien. Y ya lo... De fiesta, ¿no? Sí, sí, no, algunos le dan corrido, llegan el lunes a la hora temanito bien en Sanatac. Pero, pero ya no, o sea, ya no como antes que era diferente, pero había más chance de hacer esas cosas. Ahorita la costa está un poco, como en todos los países, pues, más restringida. Entonces, el viernes, el sábado, y el domingo en la casa descansando con la familia. Pero ahí vamos, paso a paso. Muchos uruguayos tendrían que seguirte el ejemplo a los venezolanos. Ya que algunos empiezan el viernes de noche, acá ahí siguen hasta el lunes y al mediodía. Pero yo... Yo tengo acá... Ya que acá no hay sponsor ni nada por el estilo, vamos a decir las marcas. Tenemos un Nikon Casanova, que está bastante bueno, el chocolate. Esto es para corresponderle al amigo Nacho, ahí, que gentilmente mostró la bebida. No sé los demás, están tranquilos. Está bien, también, está bien. Capaz están tomando té. O tiene alguna cosita ahí abajo, viste, del mostrador. Nunca se sabe. Personalmente me tiro bastante de la siesta. Y bueno, la hamburguesa, por la verdad. Qué bien. Qué bueno, para mostrar, viste, que somos una gente sana. Eso tira abajo, eh, los uruguayos tomando agua. No puede ser, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Apuesto, apuesto que el señor Samurai debe estar con un saque. Ahí, próximo. Puede ser. Puede ser. Que por la duda, lo deletreamos. S-A-K-E. Por la duda. Porque en el grupo de tropia, todo ese es el que verse y se dan vuelta y tal. Ojo. Tenemos ahí, tenemos a Tau y Dai. Ah, un que era vos. Mi hermano está ahí. Ahí está mi hermano. Si te dice Tau y Dai, Tau y Dai por Dayana. Tienen un mismo, con la misma cuenta para los dos. Ya pasa ahí Chivo también. Está Cristina que es una genia también. Hay una panadería en Montevideo, en la calle. Me dijo alguien que era en Rivera Esquino Alejandro. Rivera Esquina Alejandro Ribos. Pero me pasaron mal esa información. Yo tuve que ir a Google Maps y buscarla. Algún cabecita de novia me dio mal la información. Pero, pero acá entropía encuentra todo. Es Rivera y Alejo Roseli Ribos. Se llama Deli Deli. Los mejores bizcochos, las mejores galletas, el mejor pan. Están ahí. Los hace Gustavo Juan Vía Chino, alias Fendler. Un fenómeno. Mi hermano en la vida. Un tipo con el cual somos amigos. Yo digo que desde los 13 años, dice que de los 14. Él tiene más memoria que yo. Así que le voy a creer. Tipazo y tremendo en el área es el 1. Este, vengo de familia de panaderos. También mi abuelo materno era panadero. Este, no sé lo que es una panadería. Y de gustar bizcocho desde hace mil años que vengo. Si no soy más gordito, porque tuve suerte. Pero ahí está. Bueno, me equivoqué, dice. Claro, sí. Me encantaste errado, papá. Pero no importa. Te encontré todo. Y le voy a Misael. Muy buena. Apenas llegando a trabajar. Entrando a hablar. Sí, era nada. ¿Alguien está tomando Fernet o no? Cristina, ¿cambiaste el vino por Fernet? Porque arriba dice que arrancó con un limito, me parece, ¿no? Sí, con el limito. ¿Te arregló? Ah, Sebastián se tomó todo el Fernet. Ahora entiendo. ¿Dónde está Sebastián? A los capuzotos. ¿Dónde está Sebastián? ¿Dónde está? Está, no tiren vos. Ah, ya arriba, pico. Ya estoy hasta la pena. Sebastián venía calentando motores de temprano. Sí, sí, sí. Arregló el vivo las 3 de la tarde. Lo leí, lo leí, estaba contento y se lo tomó en serio lo del vivo, me parece. ¿Y a quién tenemos ahí, Miguel? Nacho, perdón. Nacho. Nacho, Nacho. Sí, sí. Este es una de mis 3 mascotas. Es el gato Nicolino Loche. Nicolino Loche, qué grande. Lo conocemos a Nicolino por eso pago también. Ese es, cómo no lo vamos a conocer a Nicolino, el gran Nicolino. Sí, sí. Creo que hay gente hablando por el chat de... De Telegram. ¿Será eso así? No, porque si está así, estamos dejando retirados. Tengo el chat de YouTube abierto ahí y las videollamadas de Telegram, pero capaz que... Más o menos. Más o menos que veo ahí. Igual lo que voy a hacer yo ahora es... Me está respondiendo de forma oral lo que vaya viendo en los chatos y me miren lo que sea. Para la próxima, como también está tecnología, yo les prometo. Ahí. No, pero ahí se ve bastante bien Hugo, me parece. Recién como lo tenías. No le quiero cortar la oreja a los compañeros. ¿Qué? 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 Es interesante que a mí ves. Está haciendo un corte de oreja y de barba lo veo así. No, pero ahí me gusta. Qué grande, che. Bueno, la verdad, como decíamos antes. Es un proyecto que empezó en 2020, más o menos 2020 en realidad. Y que yo estuve todo un año como con cierto temor y subiendo clases en realidad. Y yo vendo videos muy precarios. Tengo una computadora, una laptop que ahora se la regalé a mi hijo. Que no me daba para grabar los videos. Tenía problemas con el sonido, con los drivers. Ah, para niños. Una máquina HP. Ningún sistema operativo Linux hacía rendir bien el micrófono. Tenía que estar conectando los micrófonos externos. No le daba con el pie con bola con eso. Yo no tenía experiencia para nada. La máquina se moría de vieja al renderizar los videos. Entonces tenía que estar pasando videos de 7, 8 gigas para otra máquina a través de la red. Para renderizarlos ahí, subirlos. Bueno, un año, así, hasta 2021. Y con cierto temor a que realmente pasara la gran Asimov. ¿Se acuerdan? A Isaac Asimov. Los compañeros de época lo tenían como un chanta. Lo que el tipo divulgaba por la ciencia. Hacía divulgación a nivel de la gente común. Los grandes catedráticos se movían. Pasaban de acuerdo con esos otros. Y ese es un miedo que uno tiene siempre, ¿no? Es decir, pasa. Hay otros profesores escuchando esto que lo hago. Otros profesores disfuncionales. Otros profesores capaz que opinan que esto no está bueno. Los directores de los centros de trabajo se convirtieron que no se le tomaron el humor. Todo eso es un paro que dábamos ahí al sistema de código cerrado y todo. Y bueno, pensábamos que capaz que podría traer una consecuencia. Y no, al revés, hemos recibido siempre la gente. No solo de la gente, no de personas a las cuales les comentan todo, que les hacemos consulta y todo y demás. Sino de la gente, la otra vez, me paró una persona por la calle y yo no lo podía creer. Es una propiedad binaria. No me daba cuenta, pero honestamente, no hay por qué mentir. Esas cosas como dice, pa, y profesores diciendo, no, vos qué bueno que están los videos, estoy sublito al canal y yo ni siquiera sabía. La verdad que está bueno. Somos, estamos en un estado emergente, ¿no? Pero bueno, contento con todo esto. Y a la gente. ¿Huguito? Sí, diga, diga. Una pregunta. Diga nomás. ¿Cómo arrancaste con Linux? Linux. Vos sabés que no tengo muchos recuerdos así patente, patente. Sí sé cuándo fue y sé medio por qué fue. En el 2007 empecé con el innombrable. Empecé con mi propio karma. Con Ubuntu empecé. Oh my God. Empecé con Ubuntu en el 2007. Solo por las mías. Lo mismo que todo el mundo. Buscando en Google. Quiero instalar Linux. Ventajas de Linux sobre Windows. Este. Beneficio de tener Linux. Y tenía una máquina ahí. Que me acuerdo que en ese momento. Tenía. Quería pasar a Windows Vista. Yo tenía Windows XP. Quería pasar a Windows Vista. Y yo pensaba que Windows Vista era una porquería. Que en realidad me voy. Bueno, hace años ya me di cuenta que para el momento estaba bien. Como sistema de Microsoft estaba bien. Pero yo creía que era una porquería y no quería migrar ahí. Y estaba con eso de que quería salir de XP porque estaba quedando obsoleto. Me parecía a mí. Y estaré Ubuntu. Investigando nada más. Pero enseguida lo dejé de usar. No me gustó. O sea que soy consecuente con el día de hoy. Me parecía que los botoncitos de cerrar, maximizar y eso a la izquierda no tenía por qué. No me gustaba que estuvieran arriba. Que las ventanas se fueran para arriba cuando las minimizabas. Había. Bueno, esto ya era un tema de Linux, no de Ubuntu, ¿no? No me funcionaba el Wi-Fi en la laptop donde lo instalé. Y no me acuerdo qué más no andaba bien. No me acuerdo qué era. No sé si era el micrófono o no sé qué era. Y dije, ta, no esto es una porquería. Linux no es para mí. Y después, como en el... No sé. Lo empecé a agarrar en serio, en serio después del 2010. Que ahí, ahí, me enteré que existió OpenSUSE y fue como, bah, un flechazo ahí. Fue así. ¿Y vos? ¿Cómo es tu historia ahí con Linux Nacho? Y yo en el 2017, fui empujado por la necesidad. No era que una cuestión de conciencia y de decir, viva el software libre. Abajo lo privativo. Como no pasó por ahí. Yo siempre he tenido máquina pedorra, para decirlo. Y otros. Entonces, claro, cada vez que Windows 10 venía con una actualización, la máquina me iba para atrás, para atrás, para atrás. El mantenimiento, todo me resultaba cada vez más complejo. Entonces, bueno, empecé a investigar. Bueno, tardé bastante. Tardé como un mes en decidirme de distribución iba a instalar. Hice como un estudio de las distribuciones más utilizadas. Y me decanté por Manjaro. Entonces, primero hice un dual bot con Windows. Hice un dual bot con Windows, a ver cómo me iba con Manjaro. Y después, les quedé agarrando la mano. Digamos, no fue un pase traumático, digamos. Y hasta que, al poco tiempo, quité el dual bot. Me quedé solo con Manjaro. Y después, bueno, lo que comentaba en el grupo. Había cosas de Manjaro que no me terminaban de cerrar. Una era, por ejemplo, que yo no uso Pirebox. Uso Google Chrome. Y que no podía desinstalarlo a Pirebox. No me lo dejaba. Me decía que había dependencias que se rompían, esto y lo otro. Y bueno, eso me empujó, digamos, a tratar de dar un paso más adelante. Y fue cuando llegué a Arch. Y después, una vez que conocí a Arch, de ahí ya no me moví más. Me encantó. Es un sistema que, para mí, me resulta maravilloso, hermoso, o como sea. Cuando escucho al Samurái hablar de Arch, me cae un lagrimón. Casi que, entre que me excito y me deprimo a la vez. El Samurái. Quiero hacer una pequeña cosita nomás. En el sonazo del chat, que hay gente que también tiene una fecha muy loca ahí. No le hemos pasado los mensajes. Ya lo leo todo el chat. Lo de Samurái surge porque, con Kenji, que es uno de los administradores, o organizando, el Master, el grupo, el Kawaii, el Aima. Decidimos que teníamos que empezar a administrar el grupo porque se metía... Al principio se metía gente a hacer propaganda de Bitcoin, esas cosas. Pero, hubo un par de casos muy estéricos. Este, hubo una persona que vino, estaba muy acelerado, etcétera, 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 etcétera. Le hablé por privado porque le tenía cierto respeto al tipo. Porque ya me venía siguiendo el canal de YouTube y él comentaba cosas ahí. Pero, no entendió, y siguió, siguió, y estaba hubo que sacar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pusimos niveles Samurái en el grupo, porque Samurái es incluso la Katana con precisión. Entonces, cuando pasa eso, una cosa que a mí me gustaría decir a la gente, es que en este grupo hay niños, niños, 11 años, 12 años, hay adolescentes también que son alumnos míos, de los grupos pequeños, de gente grande también. Entonces, la única forma de que todo eso pueda coexistir es administrando bien y sin que estén del curso. Por eso, lo del Samurái. Por eso, dice Nacho lo del Samurái. Nosotros tenemos al maestro Samurái que es Ken. Que se usa la Katana con la comunidad. Ya veo que Miguel se quería ganar unos puntos con Ken ya y puso una palabra en japonés. Sí, me quedé más o menos porque el Kiep creo, pero... ¿Qué te dijo Ken ya? Me está diciendo que se quita abajo. Lo estoy subiendo al 150% al mando. Ya no puedo hacer más nada. Si se oye bajita mi voz, en este momento no puedo hacer más nada. Ahí lo vi con todo. Tenemos, a ver... Sebastián te hizo mal tanto, Fernet. ¿Quién me dijo que se podía alterar la ventana del chat? Que solucionó el tema. Acá, Misael López. Hermano, sos un crack. Gracias, gracias a vos. Ahora el chat está ahí, a la derecha, el de YouTube y a la izquierda el de Telegram. Sos un capo. Gracias, López. Me puse a enterar Windows. ¿Qué mal estoy? ¿Lo tenemos que perder afuera? No, no. Te queremos, Eva, no importa. Cristina, Sebastián, dice... Este momento... ¿Eh? Perdón, Hugo. Este momento es auspiciado por la ONG Big Game. Ahí va. ONG todavía, sí. Ese nene debe tener unas cuantas ONG. ¿Qué rí? Apareció gente. Uh, Mati Abelini. Ubuntu, qué plaga. Claro, Mati. Sí, sé obvio. Sápe. Soy la mosca en la sopa. Afeistado en el club de las barbas elegantes. Usted venga afeistado con barba, con peluca, con plátano, con banana, no importa. Usted es un crack igual. Lo seguimos a full. Ubuntu es perfecto haciendo SEO para que lo encuentres de primera al buscar sobre Linux, ¿sí? Es por eso todos vamos para ahí de entrada. Yo también arranqué con Linux, Mindy, Ubuntu. Está, pero por lo menos arrancaste un poquito más lejos ya. Ya tiraste la pedrada de la esquina, Cristina. Ya tuviste cierta suerte. A ver. Viene ese manjaro, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un manjarero de ley. Se te escucha un poco lejos. Querido, espero que se escuche bien ahora, no sé. La música creo que no se escucha muy fuerte. Estoy controlando muchas cosas a la vez en dos pantallas. Quedó joya el volumen del micro. Perfecto. ¿Dónde fue un salvador? Así, un monjo. Que el micro ve bien, quizás un poco más bajo el fondo. Vamos a bajar el fondo. Y vamos a hacerlo en vivo. Acá tenemos, estamos haciendo de DJ. Como dijo Papu, buscate un trabajo en esto, Hugo. Acá trabajo en esto. Acá trabajo en esto. A DJ de Lowe, no sé quién era ese. Bueno, bien, ahora sí estamos. A DJ, claro. Bien. Y había algo que yo iba a comentar. Pero así como en las clases me voy por la rama, acá también. Y acá no me acuerdo. Quería darle participación a la gente. Ah, Alexander. Esa pequeña anécdota de los pericos. Porque la gente va a pensar que yo estoy diciendo pavada. Porque yo a veces me agarro las cosas para la broma. Pero Alexander tiene algo que ver con los pericos. Si no estoy mal informado, no sé. Yo dije que, bueno, me entendí un poquito más. Pero en mi trabajo, donde yo estoy trabajando con mis primos, hacemos eventos musicales. Hemos tenido la suerte de que hemos ido a instalar equipos musicales, que son estructuras donde llegan las luces. Y he tenido la suerte de compartir con Bayano, que era el vocalista, el vocalista de los pericos. Ellos, por cuestiones, es más o menos así como aquí, que no sé qué era canonical, porque te voy por otro lado. Bueno, lo que pasó entre ellos fue algo más o menos parecido, porque Bayano quería mantenerse... O sea, le dicen Bayano porque vive en Bahía, en Brasil. Exacto, exacto. Entonces, Javier, el vocalista principal de los pericos, el compositor de muchos de los temas. Entonces, él quería mantenerse en el reggae y en el ska. Y los pericos querían, como todo ahorita, que metían otras cosas. Y entonces, hice por otro lado. Y él simplemente no estuvo de acuerdo. Y bueno, se separaron. No pasa nada. Estuve cantando sus canciones. Los pericos cantan los temas de él. Y ahí iban, pero cada quien agarró por un lado. Pero bueno, he tenido la suerte con mi trabajo de poder conocerlo, de echarle la mano, esas cosas. Pero hasta ahí, bueno. Bueno, pero mi confusión era que yo me confundía con los pericos. Pero era el Bayano. Porque yo lo escuché al Bayano cantar en un video que me pasaron ahí unos paparazzi, amigos que tengo yo, y me dijeron, mirá, te va a pasar la actividad de Alexander en Venezuela. Ojo que este tipo es un crack. Estaba muy perfil bajo. El tipo dice, no, que muy correcto todo. Pero mirá que mueve todos los hilos allá. Bueno, no, no, pero había temor que se fue. Un capo, Alexander, un crack. Gracias, profe, gracias. Te digo que después de ver el taller de Alexander armando esos frankenstein de CPU, yo me puse de pie y así, tipo a Messi. Un crack. Digo, es un caco el tipo. Un crack. Alexander se armó un gabinete que tiene una forma distinta a lo convencional, muy distinta. Lo armó él porque aparte es herrero. ¿Estoy bien informado, Alexander, ahí? Correcto, profe. Ahí va, bien. Porque me suministraron información antes del vivo, me dijeron, mirá con quién te vas a meter, no pongas camarita, sino más en YouTube, mirá que tenés tremendos valores ahí. Y, ojo, ojo. Y me pasaron datos, ¿viste? De Miguel muchos no me dijeron nada, pero ahora le vamos a pedir que comente él algo, alguna cosa. Se oscurecerá noche. Sí, aclaramos con barro, ¿no? ¿Cómo llega Miguel al grupo? ¿Cómo llega? ¿Recomendado por alguien o traído de las orejas por alguno? Bueno, la cuestión fue que Nacho puede hacerme de mi público familiar, también. Porque, bueno, yo creo que sí. Yo tenía la intención de revivir una tolleva de 2004, que salve desde la extinción. Como buen linuxero de ley. No, no, no. Ahí van a descartar y la vi, me la traje. Había intentado con varias distribuciones antes, pero las pobres ya se atraban, tenía un chica, nada más. No me acuerdo, era como fue que salió el tema de Alpine. Ah, por Alpine. Por mí o... Por ahí vino la mano. Por Alpine Linux, tremenda distro también. Ahí vino con Alpine. Bueno, la cuestión que Nacho le dice, voy a, vamos a dar una mano a este loco, y se pone a buscar a ver cómo hacíamos para instalar Alpine, y ahí llegó tu canal. Qué grande, qué grande. A mí me parece increíble, porque a mí las primeras veces que me dijeron, profe, personas de otros países, acá hay muchos que somos padres, ¿verdad? Somos padres, papás, tenemos hijos. ¿Se acuerdan la primera vez que la enfermera le dijo, padre, venga, padre esto, padre lo otro? ¿No les pasó que se sentían raros como diciendo, me lo dice a mí? Esto es impresionante. Que te diga, profe, una persona que vive en Perú, o en México, o en otro lugar, yo digo, pa, o comentarios que yo, ojo, que no me creo así, simplemente es, quiero describir el momento, lo que se siente en el momento. Que te digan, por ejemplo, mejor que mi profesor, entendí mucho más que en la clase, o chiquilines chicos, me dicen, aprendimos más con un video tuyo que durante medio año. Yo sé que hay muchas cosas de exageración, eso, porque hay como, como una, claro, una cosa como de querer, reafirmar con las palabras, ¿cómo? Es querer transmitir la sensación, del que aprende también. Eso. Eso es, es difícil de transmitir. Pero, mirá Hugo, me acuerdo, cuando vi el video de Alpine, que dura como, 40 minutos, 50 minutos, es largo, o algo así el video, se lo mandé derecho viejo a Miguel, le digo, mira este video, y suscríbete al canal. Y te digo, por qué le dije, suscríbete al canal. es una de las pocas personas, al menos en YouTube, una de las pocas personas que te muestra cuando se equivoca. Eso no lo hace, o lo he visto muy pocas veces, te digo. Y para mí, ese detalle, ese pequeño detalle, de mostrar el error, no quitarlo del video, en la edición, me pareció, genial. Para mí, por eso sos profesor, ¿entendés? Gracias. Porque el error es parte del aprendizaje. Claro que sí. Y me pareció genial. Entonces, bueno, tenemos ahí un grupito medio oculto, con el señor Miguel, que ni siquiera aparece en la búsqueda de YouTube. Bueno, está bien. Pero, donde ahí, charlamos, y cambiamos idea, y hablamos de todo lo que se nos puede ocurrir, un off topic total, digamos. Y ahí, salió, la cuestión de entropía binaria. Digo, no, este es un canal, digamos, donde podés aprender. Después, hay mucho canal, que lo que buscas son reproducciones, monetizar, ese tipo de cosas. Exacto. Yo digo, este es un canal para aprender. Si querés aprender, está bueno suscribirte al canal del Profe, de Hugo. Y así arrancó la cosa, y así llegó Miguel, llegué yo, llegó el Tano, y todavía tenemos un par de cristianos más, medio locos, para traer ahí. Yo le quiero agradecer. Diga, diga, diga. Yo, me pareció muy notable esa parte, porque resulta que cuando uno está haciendo las cosas por primera vez, siempre se equivoca, o surgen algunas cosas que uno no sabe cómo resolver. Entonces, allí, uno se da cuenta, y a ellos también les pasa. Son unos cracks, saben más que nosotros, pero también les pasa, te muestran cómo resolverlo. Entonces, uno se siente, bueno, no, si le pasó a él, a mí también. Entonces, él me muestra cómo se resuelve. Desde luego. Se genera una sensación como de que el que está del otro lado es infarible, ¿viste? Y vos vas vos y decías, a mí me pasa todo, me metes maletero, no sé qué. Yo recuerdo mucho que el profe estaba haciendo, él estaba haciendo un video sobre, sobre, sobre OpenSUSE, y cuando fue a refrescar para, después de la instalación, salió un error que decía algo como que error 400 o algo así, y el profesor dijo, ahí está, ahí está, eso te puede pasar, eso se elimina con, 400 no sé qué más, y después hizo su actualización. Entonces, eso le puede pasar a uno. Yo recuerdo que la primera vez, intalé SUSE, yo intalé SUSE, todo chévere, ah, qué bueno, me acuerdo que era Thumbelux, y cuando fui a, a, a refrescar, y a, y a, los repos y eso, me salió un error que decía, en letras rojas, por supuesto, que ventón, que más, y yo bueno, ya empecé a arracarme la cabeza, y ahora cómo le resuelvo, entonces, bueno, resolvé eso, para poder, este, actualizar todo lo demás, entonces, bueno, nada, yo dije, eso tiene que estar en, en, en la net, y fui allí, y efectivamente he pasado, y entonces, lo resolví, y después actualicé toda mi cuestión normalmente, pero son cosas que pasan, pues entonces, cuando uno ve que ellos le pasan, y lo resuelven, uno dice, bueno, yo también tengo que tener la capacidad, de resolverlo así, claro, tezón, garra, voluntad, no, y además, una cosa que, perdón, no, 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 que, que me parece que, marca la diferencia, al final, en el, en el éxito, o en el programa, cerrar las cuestiones, es justamente, el apoyo de la, de la comunidad, claro, que una cosa que, por ejemplo, más o menos, más o menos, por esta, por esos años, hubo, 2007, 2008, me pasó parecido, también, este, baqué con, así con un gusto, me acuerdo que había, tenía un sede con dos personas, pero no le estaré, no sé por qué, y otra distribución, que no me acuerdo si era, no, no, no me acuerdo, y, más que nada, muy por eso, porque, o sea, se me presentaron problemas, y, una que yo no tenía, o sea, la capacidad de búsqueda, también, desarrollada, pero la otra, es que, no, no tenía, no teníamos la facilidad, que tenemos ahora, de, 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 los grupos de Telegram, son, son impresionantes, para mí, los grupos de Telegram, son, eh, la, como, como, como el Santo Grial, como una cosa así, ya no es más, solamente YouTube, ya no es más, el foro, la wiki, es, porque es necesario todo eso, y mucha gente que está, tiene mucha documentación, y comparte, y vos vas al foro, yo, logré crear documentos, eh, muy, 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 realmente, muy, este, elaborados, con la ayuda de la comunidad de Majeya, y la de OpenSUSE, pude, sacarme un montón de dudas, pero, vos, hoy tenés grupos de Telegram, de lo que quieras, quiero leer, un segundo, algunos mensajes de ahí, seguimos conversando, a ver, yo soy DJ, chicos, dice Cristina, pa, no, el papo, papo le ronto, sé con lo que dijo, no me hablen mal de papo, por Dios, no, por eso, ya había hablado bien, pero ahora hablo un poquito mal, porque estaba Cristina, y después hablamos entre nosotros, después hacemos videollamante nosotros, y arreglamos tranquilo, saludos hermanos, liruceros, angelos, un crack también, hay un rumor, que es el anuncio de, no, no, Ubuntu, bueno, esto me va a costar caro, ahora cuando empiecen las clases, yo lo sé bien, alguno que otro, me va a agarrar para la joda, con eso de Ubuntu, no, no, no es cierto, Kenji, no, no, eso es una campaña, en mi contra, nomás, hermosísimo, Gabo, el de Alexander, el gabinete, claro, lo hizo entre comillas, seguramente, no sé cómo hizo eso, pero es una maravilla, si, no, no hay forma de que lo puedas, no, no te quiero comprometer, Alexander, esto es en serio, no hay forma de que lo puedas mostrar ahí, no, está complicado, si, ya se lo muestro, ya, un crack, un crack, y ahí vamos leyendo, vamos leyendo los demás mensajes, bien, ojo, que el gabinete de Alexander, es un triple X, si, si, ojo, señoras y señores, cuidado con lo que van a ver ahora, miren ahí, miren el tip, no, es de Alexander la palabra ahí, bueno, ahí está, no sé si lo están viendo bien, sí, sí, perfecto, ok, este, esto es la, el frontal de un case normal, que yo tenía, y esto estuve vivo a Paco, de, de aguas blancas, este, bueno, yo fui diseñando ahí, claro, yo me copié también por, por, por la web, uno que ya estaba hecho, y pueden ver que tengo un disco sólido, de 480, los de, los de probar ahí, donde instalo, desintalo, esperando ahí, que Kenji saque el video de, de Arch, para dar un momento, grabando ahí, y bueno, ahí está mi, mi tarjeta madre, este, aquí tengo, un convertidor, porque, no sé si lo ven aquí, porque, este es HVI, el monitor que estoy usando, VGA, bien, este, le coloque un ventilador, por aquí arriba, que, y bueno, ahí, poco a poco, profe, este, aquí tengo otro disquito duro, que, que también lo uso, para las pruebas, y ese es el monitor que tengo, y aquí está la máquina viejita, que fenómeno, eso todo hecho por Alexander, que es herrero, se montó un laboratorio, se montó un laboratorio, un laboratorio, se montó, para que vean, como hacen las cosas en Venezuela, ojo al gol, ojo al gol, ojo al gol, a ver acá, hermosísimo, te digo profe, con respeto, claro, tranquilo, a mí, a mí, una vez, voy a contar algo rapidito, y sigo, voy a, voy a, voy a dejar acá en la LP, uno de los chiquilines, en la clase, no sé si fue el año pasado, estábamos hablando de algo, me dice, claro boludo, y me quedó mirando, como una cara de terror, digo, ya me di cuenta, que fue como hablás vos, tranquilo, pues si, como le voy a decir boludo, pero no fue, acá en Uruguay, en Argentina, creo que pasa lo mismo, boludo, boludo, bueno, claro boludo, me dijo, se sintió entre amigo, y me dijo, y enseguida, como que le invadió una sensación ahí, digo, claro, cualquier cosa dicha con respeto, para mí está bien, me han dicho peluca, me han dicho flaco, bueno de todo, una vez, tuve que eliminar un comentario de YouTube, porque me ponía nene, cada tres palabras, esas cosas no me gustan, las cosas que descalifica, o que toma el pelo, eso no, pues es lo demás, yo no tengo drama, la forma de explicar, profe, es importante, llámese gracia, modulación de vos, o como abordas el tema, es concreto, simple y práctico, profe, gracias Martín, gracias Guillermo, perdón, gracias loco, Misael, lo que pasa es que hay mucha claridad, con lo que sabe y explica, profe, gracias Misael, muchas gracias, te puedes recibir de profesor, pero profe es un título que se gana, y no es para cualquiera, gracias, Henry aparte, es muy capo, el tipo programa, y hace un montón de cosas, que no vamos a andar divulgando acá, porque, capaz que lo van a buscar después, no, un fenómeno, 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 gracias, de corazón, gracias, yo no soy docente, soy profesor, hay una diferencia, que es, el docente, es la persona que está titulada, para dar clases, la persona que ha cursado, un curso superior, de educación, y que acá en Uruguay, hasta ahora son cuatro años, después de esos cuatro años, de educación, más que nada pedagógica, y de contenido de la asignatura, se recibe, bueno, yo no, yo llegué a la educación, porque yo soy un técnico, que enseña, entonces para mí, estar en un aula, con tanta gurizada, hace once años, ¿no? que estoy en esto, este es el onceavo año, este, siempre, lo defino como un regalo de la vida, eso, a un técnico que le digan, vení flaco, enseñá lo que vos sabés, acá, o lo que decís que sabés, dale, vení, y obtener buenos resultados, y que la gurizada te siga, y que te demuestren su afecto, me pasó también, hace un tiempo atrás, en un liceo, en un liceo, este, el liceo es este, wow, se me olvidó, se me fue de la cabeza, hace cuatro años trabajé ahí, estuve en Litué, y después estuve en ese, bueno, ya me voy a acordar, unos grupos de gurises de cuarto año del liceo, que vinieron en masa, a abrazarme, cuando me vieron llegar, el primer día de clase, que yo no les daba clase a ellos, ya habían sido alumnos míos, este, y eran dos grupos de adolescentes, como cuarenta chiquilines, y hasta me daba vergüenza, porque estaban los demás profesores ahí también, esas cosas, claro, que me llevo eso, honestamente me llevo eso, y me sigo sin acordar del liceo, pero está, un crack el Alex, te voy a decir, te voy a decir algo Hugo, ¿cómo no? dos segundos, diga Nacho, yo soy docente, y tenemos en cuenta que, el título tiene algún tipo de valor, claro que sí, por supuesto, ahora, hace, más de 20 años, que yo no ejerzo la docencia, y mi abuela, decía algo, mi abuela tenía tercer grado, de primaria nada más, César es, amaba tercer libro, ni siquiera decía tercer grado, decía tercer libro, pero mi abuela me enseñó algo, que hoy en día, para mí, es súper importante, y me decía, somos lo que hacemos, entonces, yo no soy docente, docente sos vos, porque laburas con pibes, porque, te interesas en la educación, en la formación, de cristiano, digamos, por decirlo de alguna manera, y, yo sí tengo un título docente, y no hace, bocha de años, que no ejerzo, ni pienso hacerlo tampoco, entonces, me parece que la diferencia, está ahí, no importa, qué título tengas vos, y no importa, lo que vos haces, lo que te define, es lo que haces, y creo que eso es, al menos para mí, es lo importante, es lindo eso que decís, de lo que te decía tu abuela, está buenísimo, alguien me dijo, no sé si fuiste vos, Alexander, que somos lo que hacemos, ¿no? Fue contigo hablando hoy, fue eso, ¿no? Que me decías lo mismo, somos lo que hacemos, porque podemos, creo que vos me decías algo así, como que podemos decir mucha cosa, pero, en última instancia, ¿qué dejamos? Montado en el castillito de arena, nada, entonces, yo siempre he dicho, que nosotros, podemos decir, 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 pero cuando alguien hable de ti, va a hablar de ti, por lo que haces, no por lo que dices, entonces, es lo que está diciendo Nacho, pues, totalmente, tú puedes, cosas bonitas, y tú te quieres una mala persona, y eso, porque, también siempre he dicho, que, el andar de las personas, lo que hacen, es lo que demuestra que son, si son buenas personas, o malas personas, lo demuestras por tus acciones, si haces cosas buenas, eres buena persona, si haces cosas malas, no importa lo que digas, eres una mala persona, de acuerdo, entonces, esas son las cosas, eso es lo que está diciendo Nacho, me parece excelente, estábamos hablando de eso mismo, Nacho, con Alexander hoy, yo quería contarle, cuando el profesor, cuando el profesor, cuando el profesor, lo llamaron, que lo llamaron profe, y se sintió, yo le voy a comentar, una anécdota, yo se lo quería contar antes, pero yo, en ese momento, no me atreví, porque, me parecía que estaban, echándole broma al profesor, que si los pasteles, que si no se coman, entonces, yo sé de panadería, de hecho, no sé de panadería, Gustavo, escucha Alexander, escucha Venezuela, Gustavo, atención, escuche, yo, yo, yo aprendí, la mayoría de mi conocimiento, con total honestidad, empírico, yo, voy viendo, ah, siempre, siempre, lo comento, lo conversaba con el profesor, en una oportunidad, se lo comentó, yo le digo a mi hijo, le digo que, difícil es, el que hace una cosa, por primera vez, o sea, quien la inventa, para los demás, es más fácil, porque simplemente, tienes que fijarte, que fue lo que él hizo, y repetirlo, y tienes una ventaja, que ya no vas a cometer, los mismos errores, que cometió él, y de hecho, lo que él hizo, tú lo puedes mejorar, porque tú ves en qué falló, y tú lo corriges, entonces, si alguien ya hizo algo, para uno, debe ser más fácil, totalmente, ah, claro, todos no tenemos, las mismas habilidades, también es cierto, pero lo que hay, es que tener disciplina, y empeño, y darle, y darle, y darle, hasta que lo logre, totalmente, entonces, públicamente, viendo, videos por YouTube, me dio por hacer pan, y comencé a hacer pan, hacer pan, y comencé con, la masa madre, no sé si ustedes lo conocen, sí, 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 se hace, con harina, y agua, unos días, y lo vas refrescando, hasta que tienes, una levadura natural, porque la levadura, está en todo, la levadura, está en todo, entonces, bueno, resulta que yo, un día decidí, voy a ir a hacer un curso, después que, bueno, después que aprendí, yo fue al revés, después que aprendí, fue quien fue a hacer el curso, entonces, donde llegué, yo a la profesora, que estaba allí, le comenté, la masa madre, y ella, oye, qué chévere, me parece interesante, cuéntame más, y empecé a contar, cómo era la masa madre, cómo se hacía, hazla, y empezamos, yo le dije, bueno, eso es un proceso de día, pero, como era un curso, que se iba a clase, tres veces por semana, comenzamos a hacerlo, y lo dejamos allí, en el salón de clase, cuando yo vio, que aquello empezó a crecer, y a crecer, primero olía feo, porque eso pasa por un proceso, este, empezaron, profe, pero un profe, y yo me quedaba así, como el profesor Hugo, profe, y entonces, entonces, resulta que a veces, yo sufro mucho, de miedo escénico, que es lo que hablamos hoy, cuando me emociono, empiezo a atropellar las palabras, y empiezo a, entonces, pero, pero, entonces me daba, pues, yo veía ahí, cuarenta personas, y la profesora, me paraba hacia su lado, y me decía, dale, dale vos, entonces, yo empecé, y hablaba, y les hablaba, bueno, la levadura, entonces, alguien por allá, levantó la mano, y me dice, profe, y el pan, de dónde viene el pan, entonces, yo le digo, bueno, mire, yo no sé mucho de eso, pero, cuenta una historia, que el pan se dio, cuando, el pan viene de Egipto, los árabes hacían pan, pero el pan, que nosotros conocemos hoy día, es un pan esponjoso, se dio, por la levadura, y eso se dio, por un error, como casi toda la naturaleza, ojo, no estoy diciendo, que yo sé, que lo que yo estoy diciendo, es la pura verdad, sino eso es lo que se cuenta, pues eso es lo que yo investigué, y lo que leí, alguien preparó una masa, y por alguna emergencia, tuvo que estar, y la dejó allí tirada, y cuando regresó, se dio cuenta, que eso había esponjado, y de ahí es que, y ahí dijo, Peñalón Inteligencia, dijo ahí, River Inteligencia, profe, profe, yo decía por dentro, pero si yo no soy profesor, o sea, simplemente, transmitiendo un conocimiento, hasta que alguien, tú le enseñaste a él, sí, bueno, entonces, tú eres el profesor de él, porque tú fuiste quien lo enseñaste, y, a ciencia cierta, como el periodismo, que es lo que se habla hoy en día, y todo aquello, todo el que, el que, el que hace una labor, termina siendo, el hacedor de esa labor, entonces, te dan el título, tal vez no, no, no tengas los conocimientos, de la universidad, y el título en físico, pero como dice Nacho, no es, tú lo puedes tener el título, y si no lo ejerces, no eres, no eres, no eres eso, entonces, el profesor, va y te explica algo, a lo mejor no tiene el título, pero él te está enseñando, entonces, por eso, si sabe, y sabe explicar, porque ese, la palabra profesor, implica eso, alguien que enseña, algo que sabe, es eso, lo que pasa es que el docente, tiene, aprendió herramientas, que el profesor, probablemente no, si al profesor, le sale bien o mal, no está garantizado, ahora el docente, pasó por todo, un sistema educativo, que lo ayudó a reflexionar, a estudiar, a investigar, sobre eso, leo un segundo nomás, ahí el chat, y seguimos ahí en la charla, dice, todos pasamos por lo mismo, nadie entra sabiendo al inu, dice Kenshi, sí, y esa es una de las máximas del canal, no hay novatos, ni hay cracks, hay cracks, pero nadie se pone en crack, cuando alguien pregunta, algo que de repente es básico, te puede salir un plátano, en ese gabinete, capaz que sí, una maravilla, ese gabinete, ese Rodolfo, mirá, mirá, los elogios a Alexander, que te lleva, te mandaste una escultura práctica, bellísimo, por la salud mental y espiritual, de Alexander, voy a tener que sacar ese video, sí, sí, somos varios que lo esperamos, mirá que yo también lo espero, para instalar Arch, a mí me encantaría tener, una referencia, como la tuya, por ejemplo, Kenshi, para mostrarle a los gurises, a los que le doy clase yo, porque muchas veces Arch, se instala, conjuntamente con Windows, si no es tan fácil, instalar Arch, de una, si no sabes nada, conjuntamente con Windows, che, una hora es muy poco tiempo, para el directo, bueno, capaz que lo dejamos un ratito más, yo puse una hora, para no, para no atomizar a la gente, pero si, nos queremos quedar un ratito más, no pasa nada, ojo Hugo, con eso, con eso, yo puse, yo puse una vuelta, para que pensara que era contra, si, aparte tuve como 45 minutos, tratando de tuñar todo, para que saliera bien, así que seguimos, hasta las 12 menos cuarto, dice, ojo Hugo, con eso, yo estoy estudiando, y tengo docentes, que dejan que desear, vos sos docente, olvídate, gracias Rodolfo, de verdad, con humildad lo digo, muchas gracias, y en la presencia de Nacho, también que es docente, una fenómena, tu abuela Nacho, Termino de leer, y te pregunto, de que sos docente, y cuando enseñaste, Nacho, sabias palabras Nacho, la masa madre, se tiene que refrescar, todos los días, para elaborar, dice Tavo Hidai, mirá, claro, al día siguiente, claro, el Gustavo, se debe estar reglamiendo, para intervenir, porque es un tipo, que sabe muchísimo, de panadería, pero claro, está trabajando ahora, Alexander Gustavo, este hermano de la vida, está, con quien, quiero hacer, un intercambio de camisetas, que yo ya lo dije, ahí en el canal, es con él, con Gustavo, así que lo dejo pegado, acá, ese Tavo Hidai, es el que se tiene que poner, la camiseta del manya, y yo la del bolso, por supuesto, como corresponde, así hacemos intercambio, y dice Nacho, que como buen hincha de River, se va a poner la de boca, no, ah, lo hablamos después, no importa, no, después, después, ah, no, como dijo Alexander, estoy un poco mal informado, el vivo sale genial, la que hace una tertulia mensual temática, pa, Henry, la verdad que estaría buenísimo, sí, vamos a programarlo más seguido, ahora les cuento por qué no hice esto antes, tiene fotos a más detalle, el gabinete, ¿dónde podemos ver? te la tiraron pa' vos, ahora le va, le va a tener que responder ahora, está Boidai, armando pan ahora, el pan estás armando, papá, haga su magia, Fender, que nosotros de acá le mandamos toda la onda, tengo que pasar un chivito, pa' un amigo, hay un amigo, mirá, mirá, ya mismo, si estás cerca de la barra de Chuy, y querés ir a cenar, a donde te atiendan bien, pero bien, que te atiendan de verdad, de verdad, del lado brasilero, existe un restaurante que se llama La Costanera, no sé si lo conocen, anda por ahí por el Chuy, pedí que te atienda Sergio Lemos, así te, pero lo quemé ya, Sergio Lemos, pedí que te atienda, ¿te gusta el charque? Sergio, ¿me lo trae en forma de charque la carne? el tipo te trae un charque, ¿te gusta la carne, la vaca mugiente en el cacho de churrasco? dale, ¿te gusta, sos vegetariano y no querés comer carne? Sergio, todo Sergio, y es más, le voy a pasar un pique al que esté, vuelvo a decir, La Costanera, del lado brasilero en el Chuy, el restaurante, Sergio Lemos es la palabra, es mágica, te acercás y le decís bajito, bajito, le pedís cualquier cosa, ¿no? por ejemplo, traeme un vino y un bifecito, no sé qué, cuando viene le decís, Sergio, Hugo me dijo que contigo tengo que arreglar lo del banco, aquello del banco, aquello del banco, está, ahí el tipo cierra el boliche y dice, vamos ahora, es hoy, porque una vez, con los amigos de Tertulia Armitaña, ahora viene la cuestión, empezamos a hablar de un montón de cosas, porque ellos, ellos me, me entrevistaron una vez, me dijeron, Hugo, queremos hablar contigo, en vivo, no sé qué, vamos a hacer un video, sobre seguridad informática, no sé qué, y me encantó la idea, y yo ni siquiera sabía que me iban a preguntar, porque es gente muy seria, la gente de Tertulia, este, te entrevista y te entrevista bien, ¿no? no te anda pasando las preguntas por abajo de la mesa, hay gente que se dedica a eso y lo hace bien, canal emergente como nosotros también, ¿no? y como del Peli también, que le vamos a mandar un abrazo, el Peli Channel, un crában cubano que es un fenómeno, sabe pila de redes y otras cosas también, que lo tenemos en el grupo, tenemos la suerte, este, vamos a saludar a más gente ahora también, bueno, la cuestión, que me perdí, y no sé qué estaba diciendo, me perdí, ¿cómo estás? no sé, eso, interpreten ustedes a libre albedrío, el final de esta historia, que después cuando vea, cuando vea la grabación en YouTube, me va a querer pegar un corchazo, diga, una cosa que quería apuntar, es que acabo de ver que entró en el video chat, el Tano, que es una figuraza, claro que sí, debe andar por ahí, ¿Yentú? ¿Puede ser? ¡Ah! Pegaron la inteligencia, está loco el tipo, ¿verdad? Sí, pero, pero es amigo, pero es amigo, está loco, pero está de nuestro lado, no le digan nada, que si no, se exalta y capaz que comete a alguna desagruta, como que en cualquier momento, en cualquier momento Alexander pide video de Getú, una semana compilando, y capaz que ofrece video de gabinete, ojo que se está llegando unos cuantos laureles, aténdeme bien vos, dice, esta no la puedo contar al aire, después la cuento en el grupo de Terela, esta al aire no puedo, son malos Gustavo, mirá lo que me está diciendo, después les cuento, esa es la ventaja de estar en el grupo de Terela, acá no le vamos a pedir a nadie que se suscriba, ni que ponga la campanita, ni que da el like, ni nada, pero si querés enterarte de algunas cosas extrañas, veníte al grupo de Terela, que ahí te vamos a atender bien, ahí va, lo vamos a atender bien al que entré, Guillermo Martín Rodríguez, acá se habla mucho de Archo, pensúce, qué pasa con Debian y los dev o Foxes a distro, no, todo mal, no, impecable, para mí Debian es una señora distro, a la que le debe, medio Linux le debe la vida a Debian, para mí, todo el mundo, hola, me escuchan, sí, quién, quién vino, estoy meta a hablar solo, y este micrófono no anda, nadie me avisa, pero no te vemos, ¿dónde estás? ¿El Tano? Qué grande, querido, ¿Tano? ¿Cómo me va, muchachada? Decime, ¿Tano? Grande, ¿qué dices vos? ¿Todo bien? Gracias, Taro. Bueno, muy bien, muy bien, estaba hablando con Richie, me acordé y me vine. Bien, un fenómeno, un fenómeno. un gustazo, Alexander, saludarte, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, un gustazo para mí también, y qué bueno que estamos todos aquí reunidos, y de verdad que, me siento feliz, porque esto es una reunión entre amigos, de verdad que sí. Claro que sí. A ver, Hugo, diga, diga, menos mal, menos mal que Alexander tiene barba, porque con este tono nos enamora todo. Sí, claro, con ese cantito, totalmente, la mitad de la audiencia va, ay, quiero hacer gabinetes, ¿quién me enseña? Te juro que no me saco la barba, Tano, no te tengo confianza vos. malo, 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 Nacho, malo. Uy, con qué tal. A mí, con todo esto me quedó, perdón, Tano, con todo esto me quedó una duda a mí. La licencia del gabinete de Alexander es de la de GNU, ¿es GPL? Sí, tiene GNU, GNU. ¿Se puede copiar, modificar, redistribuir y todo eso, Alexander? Sí, sí, yo tengo la actividad de Stalman. Mínimo un copyleft, ahí, mínimo, mínimo, bien, Alexander. Es verdad, el copyleft, cuando ustedes quieran, yo los ayudo y los asesoro y le doy las medidas y lo que tienen que usar y todo. Ahí había un amigo que pedía eso, ¿quién era que decía? Aparte que te llevaste todo un montón de piropo ahí de Angelos, Angelos decía eso, o Angelos, tiene fotos más a detalle del gabinete. Después Angelos compartimos ahí en el grupo y capaz que hacemos un videito ahí con... Hay otro tema que me gustaría decir, Y... 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 Y...